Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Joven Adventures Daylog Chicos, gracias a todos por el apoyo al último vídeo Gracias a todos por vuestros comentarios Pedir disculpas antes de nada Por no haber subido vídeo ayer Repito, os pido mil disculpas Pero es que ayer, entre tú y yo Sabes que soy muy sincero No me apetecía O sea, no Y que podría poner cualquier excusa Tuve el día muy complicado Y me pasó esto, no, es que no me apetecía Y no voy a grabar sin ganas, o sea, no voy a grabar sin ganas Tengo pendiente de hacer un vídeo Está la situación un poquito Complicadilla, la verdad Complicadilla mentalmente Yo pensaba que con esto del trabajo De volver al trabajo, volver a trabajar y tal Pues estaría un poco mejor, pero Sí, quizás estoy un poco mejor Pero mentalmente no, la verdad Mentalmente no me ha mejorado Absolutamente nada, así que no sé No sé por qué, como Pokémon sigue siendo que nunca me había pasado No tener ganas de grabar Pero ya os digo Ayer no tenía ningunas ganas Eh, hoy sí que me apetece Y tengo pendiente de eso, hacer un vídeo Pues hablando un poquito, ¿no? De actualizaciones personales Como sabéis que suelo hacer Muy, muy de vez en cuando Muchas gracias en los comentarios A Vicen, a Silar, a Mario A Manu, Juan Marcelo Llorito Arnaez, Borrero, Fidel Castro Jaime Zúñiga, Luis Medeiros Ramón Chuban Fernández Ramón Chuban de nuevo Iván Paredes, Carlos Rubio Ruizu, Martín Ferrer Charlie, David Agustino E Isla Nipples Muchas gracias por... Por haber comentado todos en el vídeo anterior En el vídeo anterior hubo un poquito bastante de drama Pegamos la primera güey peada contra un puto Blaziken De mierda De mierda Nos reventó a todos con la patada de Inia Ya te digo yo Que entre tú y yo Podría haber fallado, ¿eh? Una patada de Inia Espérate, antes de eso Podría haber fallado una, ¿eh? Con que hubiera fallado una Igual incluso hasta podemos rascar algo Pero bueno, no fallo ninguna Y perdimos a todos Me habéis dicho y me habéis corregido Que Magneton sí que es de cuarta La rayada que llevo en la cabeza Es monumental Magneton es de cuarta Lo cual ese Martín Aún así no es malo Aún así no es malo Porque Magneton Hasta que aparece Magneton En Pokémon Magneton es un Pokémon Muy bueno Y tengo pendiente levelearlo El problema es que he tenido Un problema Valga la redundancia Y es que he ido a introducir Proteínas Bueno, todo el tema de drogas Para levelear y tal Y no puedo ¿Por qué? Por esto de aquí Por el repartir experiencia ¿Sabéis qué pasa? Que este repartir experiencia Está modificado Dentro del juego Si os disteis cuenta El repartir experiencia Nos da experiencia a todos Cuando esto en estas generaciones No existía El repartir experiencia Existía de forma individual Entonces se la pones a A un PG Y ese PG va Leveleando con el repartir experiencia En este caso El repartir experiencia Está Modificado Y si me meto en el Pokehex Y introduzco cualquier tipo de objeto Y guardo Ese repartir experiencia Desaparece Entonces no sé hacer Quizás me merece la pena No tener ese repartir experiencia Pero de momento No lo he hecho Porque No sabía qué hacer Entonces Es un poco Putada Luego Más cositas Con el tema del FC25 En ese vídeo que quiero hacer Que no sé Repito No sé si lo haré hoy Lo haré mañana No tengo ni idea Lo hago dentro de 8 meses No tengo ni idea Pero Con el tema FIFA Me habéis dicho muchos Eso de hacer directo Y resubirlo cuando tal O lo que sea Me comentaba Javi también Por privado Que Javi no ve los vídeos De Pokémon Pero me comentaba por Bueno no veo O no comenta No lo sé Creo que no lo ve tampoco Me comentaba por privado En Instagram Que lo hiciera Pues eso Grabara O sea Ya lo diré Que lo Lo hiciera en directo Y luego lo editara Y lo subiera Pero es que es 10 veces más faena O sea Prefiero grabar Editar Y subirlo Que hacer directo Editarlo O sea Es que el directo Tener en cuenta Que son más horas Seguramente De los que yo grababa Entonces No sé No sé cómo lo haré Porque ya os digo A día de hoy Me preguntaba Javi ¿No estás motivado Con que vuelva tal Que han hecho muchas mejoras Como me decía Manu Que han metido muchas mejoras Y tal Eh No Es que no estoy motivado No estoy motivado Si crees cierto Que el otro día Creo que fue ayer Precisamente Ayer que estaba tan 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 cansado Y que no me apetecía grabar Ayer sí que estaba muy cansado Pero es que no me apetecía grabar Porque aún estando cansado Como estoy yo Y también cansado Grabo Eh Me hice un modo carrera Me empecé un modo carrera Que juegue tres partidos literalmente Porque ya me cansé Con el Valencia Por hacer algo Por ver ¿No? Un poquito así y tal Y es que Es que ya no son las mejoras Que le metan al juego Es lo que os he dicho muchas veces Lo siento por esta intro Pero si hay alguien que no le gusta Que lo rebobine No voy a tardar mucho Pero Ya no es El hecho de que mejoren el juego Y pongan ahora Que yo que sé Que sale Fabrizio Romano Que las cesiones tal Que las ventas tal Que el dinero tal Que los objetivos tal Es que a mí eso me da igual O sea Evidentemente se agradece Ya que pagas Que lo mejoren ¿No? Pero a mí el problema Es la dificultad Absurda Que tiene Es decir Que un partido Sea literalmente imposible Y que otro partido Gane 6 a 0 Y sobre todo Para la gente que De mi nivel Que no hablo de que Yo sea un nivel increíble Ni mucho menos Pero La gente que tiene Mi nivel Que la máxima dificultad Que es la definitiva Se te queda corta Que no haya otra forma Otra dificultad Porque en el momento Que tocas sliders Se va un poco A la verga ¿No? Entonces no sé Seguramente Si me lo compro Me lo compraré Para ordenador Pero es que tampoco lo sé Porque ayer volví a refrescar En Instagram Que vendo este ordenador ¿Vale? Necesito venderlo Cuanto antes Necesito dinero Necesito dinero Ya veré luego Como grabo Dios proveerá Pero Pues eso El tema de FIFA Ya lo veremos Ya lo hablaremos En el vídeo ese Y ya está Más cositas Me corregí a Manu Venganza Estás confundido Creo Has sacado a Metan Porque es un ataque De tipo normal Supongo que con la intención De que sea poco efectivo Pero venganza Es como contador En dos turnos Se quita el doble de la vida Que tú le has quitado Al usuario el ataque Independientemente del tipo Y las attacks Del Pokémon que lo recibe Toda la razón Sí, me rayé con eso O sea, pensé precisamente en eso En tipo normal Venganza es tipo O sea Metan Es tipo Acero tal Se me fue Se me fue La verdad Se me fue Por completo Luego me decía Yorito Arnavez Estuve leyendo Y aparentemente Hay Pokés Hasta sexta generación Hostia Cuidado porque eso Puede ser interesante De todas formas He reestructurado el equipo Con lo que he podido No les he podido Meter drojas Por razones que ya Os he contado Amigos Este en principio Es el nuevo equipo Ahí lo tenemos Metemos el layout Se va toda la verga El sonido Ahí está Tenemos a Ivanfer Tenemos a Sier Tenemos a Zeus Que le he dado un nivel de base Increíble A Jaime A Enre Y a Stan Tenemos tres Pokémon Con intimidación Porque recordad que Ivanfer No sé por qué Pero tiene intimidación Movida Movida Le he enseñado a Oja Aguda He aprendido creo que Desarme también Si no me equivoco Creo que sí Tiene muy buenos ataques Buenas ataques en general Un Pokémon siempre Muy completo Luego tenemos a Sier Con desarme Tiro vital Sorpresa Y golpe roca Que se meo Que no se lo puedo quitar Con muchísimo ataque Las defesas no son gran cosa Pero tiene mucho PS también Que hace que las defesas Pues eso Se complementen un poquito Luego tenemos Al tío Zeus Que tiene la intimidación también Con 134 ataques Las defesas no son malas Sobre todo la especial es buena Pero la especial eléctrica Lo partiría por la mitad Así que tampoco me renta mucho Luego tenemos a Jaime Que no sé a qué nivel evolucion Tengo que mirarlo Tiene cabeza roca Buena defensa El ataque no es malo La defesa especial es lamentable Tiene el por 4 al lucha Le he enseñado tumba roca Le he enseñado fuerza Y tiene cola férrea Más protección Lo cual no está nada mal Y por aquí tenemos a Enre Que este ya lo conocéis Ha aprendido psíquico Le peleándolo Y le he enseñado un davoltio Para tener alguna MT más Buen ataque especial Buena velocidad Ya está Ya está No hay más No hay más Luego tenemos a Stan Que también tiene intimidación Con naturaleza modesta Que es un mierdón Porque le baja el ataque Le sube el ataque especial Lo cual es justo Lo contrario es lo que queremos Pero bueno Tiene hoja aguda También que lo ha aprendido Golpe cabeza Que se ha enseñado Picotazo pernoso Y triturar Creo que es un equipo Bastante compensado Así que es cierto Que el tierra A Stan lo parte Y a Jaime lo parte Yo que sé El lucha Parte a Jaime Y parte Bueno A medias con Emre El eléctrico Solo fastidia a Zeus El psíquico Fastidia a Stani Fastidia a Sier Y a Ivanfer Tenemos ciertas debilidades Por ahí que no me molan mucho Lo bueno es que vamos a hacer El combate contra Blaziken Porque yo me he quedado Con la espinita ahí Y tenemos tres intimidaciones Lo cual Está bastante bien Creo que renta bastante Y creo que Emre Se lo debería de poder hacer Tranquilamente De hecho voy a meter a Emre El primero Para combatir contra Blaziken Así ¿Por qué? Porque ese McB Puede ser interesante Lo que pasa es que no voy a ir con Claro voy a combatir primero Claro digo Si voy con un hueco menos Ya la hemos liado Era por aquí No me acuerdo ahora Si no Era por aquí Si creo que fui por aquí Pokémon Hola Golbat otra vez No me lo creo Y Murk Tampoco era malo Pero un Golbat Otro Manu Estaría bastante bien Vale si era por aquí En esta casa ¿No? Si hay un imbecil Voy a leer lo que dice A ver Si me parece o no engaña Soy miembro del Team Magma Bueno ya lo soy El maestro del Supercorte Me enseñó el buen camino Ya lo aprendo de él Robin Magma me hace bastante Y la verdad es que no me siento cómodo con él Oh ya sé ¿Qué te parece luchar por él? Si me derrotas te lo regalaré Seguro que no te tiene mucho más cariño Y así podré limpiar mi conciencia A la señora a la que se lo robé Ya tiene otro Magmi Me dijo que no lo quería ¿Quieres pelear contra mí ahora? Amigos Esto puede ser una cagada monumental Pero es que lo voy a hacer Es que quiero Primero ese Magmi Y segundo Es que me necesito Resarcir de la cagada Del último día Que repito O sea Es que encima Encima me mató Blaziken Tiene otro Que tiene otro Pokémon Me mató Blaziken Que es el primer Madre mía Psíquicos Ovas rápidos A ver lo que le quita Más de la mitad de la vida No espero que sí Enre Espero que sí Espero que sí Más de la mitad de la vida Es que así claro Es que Es que así claro Pero claro Yo que sé que ese Blaziken Ni va a estar tan chetado Es que es una movida Sí, sí, me la ataca La defensa con corpulencia Pero me la pela Porque psíquico ya está Es que ni ataca Es que literalmente ni ataca Es una movie esto Es una movie Madre mía Enre Madre mía Enre 1837 experiencia Ahí ganan todos La misma experiencia Hostia Madre mía O sea No es un repartir experiencia Es un compartir experiencia Cameruta No tengo nada de tipo agua Porque Zeus no tiene ataques De tipo agua todavía Quería prender Hidroboma Pero Hidroboma me la pela Cameruta Cameruta Tengo algo de tipo tierra Tampoco tengo nada De tipo tierra, tío Pues me voy a quedar Con Enre, creo Me voy a quedar con Enre Yo que sé ¿Qué me puede hacer Cameruta? A Enre me refiero, ¿sabes? ¿Qué le puede hacer a Enre? No creo que nada, ¿no? Yo creo que debería Leblear también Ahora que lo pienso Pues los tengo Todos al 40-41 Que se me subió ayer A Yarado sin querer Pero igual No me renda mucho Maldición Espectacular Espectacular O sea, me ha regalado El combate, literalmente Ahora mismo En fin Ganamos toda la misma experiencia Perfecto Increíble Ahora lo miras Y el combate es súper fácil Pero claro Tienes que adivinar Con quién entrar Vaya con el chaval Vaya con el chaval no, cabrón Que me has dejado agudidísimo Vale, vale Me queda claro Que eres merecedor del Pokémon O tenemos a Magby Ah, me lo lleva al PC directamente Sí, sí Me lo lleva al PC Bueno, perfecto Si no tengo que volver Vale Y la movida esta de las gafas Tío ¿Cómo las pillo? Porque yo no las encuentro Yo recuerdo que estaba en la planta En la parte de abajo Tío, aquí Pero no las encuentro Por ningún lado, tío Y en teoría está aquí Igual tenía que combatir Contra ese pavo Y ahora las encuentro Es que no lo sé Es que no tiene sentido Que no esté, tío He probado todos los huecos Todos los rincones Todo Es que encima En teoría estaba aquí, tío Pero no aparece por ningún lado Busca objetos Oh, la máquina de reacción Hay un objeto enterrado por aquí Es que no hay nada, tío Es que en teoría es aquí En ese hueco En esos tres píxeles Pero no sale, tío Nada Perdido mi gafa Me he ayudado a encontrar las Es que no sé si son las gafas Es que no sé si son las gafas de sol O las gafas aislantes Estas para el desierto Yo creo que no es para el desierto, ¿no? No tengo ni idea Pero es que ahora mismo Estoy totalmente perdido O sea, esto de no haber grabado un día Es que ahora mismo No sé qué tengo que hacer Yo creo que tengo que volver A Ciudad Malvalona Y... ¡Hostia! Que no lo había hecho Puedo entrar contigo Hombre, imagino que será más fácil, ¿no? Que el del Blaziken Estará más bajo nivel, ¿no? Entiendo Por favor Quería Pokémon, por favor Isaac Hombre, Isaac Ludred Nivel 38 Vale, sí, yo creo que sí Sí, Kiko Yo creo que deberíamos poder fácil, ¿no? A ver Enred lo que hace A ver lo que le hace Madre de la vida, segurísimo Enred pega una hostia Es que Enred pega una hostia muy buena Lo que pasa es que claro Si no mata Y te pegan una hostia Te revientan Ivánfer al 41 Venga, turbo, turbo, turbo Linun Este puede tener algo siniestro Vamos a meter a... A Sier, coño No me acordaba que tipo lucha Metemos a Sier Fake out primero Para hacerle retroceder Y que se lleve una hostia Menuda hostia se ha llevado, chaval Menuda hostia se ha llevado Tiro vital que no falla nunca Ya está, ataca arena Mira, perfecto Tiro vital muerto Subimos Venga, venga Sí, sí Ritmo, 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 ritmo Ritmo Tiro vital Ha hecho doble proteín Y le ha salido perfecto Es increíble Es increíble Ganamos toda experiencia Que sí, que sí, que sí Hasta luego Venga, adiós Un placer Y muy buenas A ver Por aquí combate contra todo No, yo creo que sí Yo creo que sí Aquí llegamos a Ciudad Malvalona Y creo que... Ah, no, pero para la derecha es surf Creo que a la derecha es surf, ¿no? Voy a curar y vamos a ver ese Magby Por curiosidad Por curiosidad A ver ese Magby ¿Será Saini? No, no Saini Nivel 5 Espíritu vital Invita al sueño Naturaleza grosera Naturaleza grosera Vamos a ver Gluclu Naturaleza Pokémon Imágenes Pum, pum Eh, pum, pum Y aquí Naturaleza grosera Baja la velocidad Sube la defensa especial Bueno, no está mal Me renta Me gusta Sí Sí, está bien Está bien Lo acepto De momento no tiene mote Tendremos que ponerle mote ¿Alguien se acuerda de cómo se consigue vuelo? O sea, ¿cuánto tardamos en conseguir vuelo? No lo sé, la verdad Y luego quería mirar A ver Guía Pokémon Esmeralda Porque es que ahora mismo estoy De verdad Totalmente perdido Y no me acuerdo Qué hay que hacer Y no sé por qué ¿Sabes? O sea, estoy flipando Estoy flipando Eh, Pueblo Azuliza Ciudad Portugal Ciudad Malvalona Pueblo Verde Gal Vale Pueblo Verde Gal Eh, aquí es cuando Hemos llegado a Pueblo Verde Gal Desde Ciudad Malvalona Por el camino de arriba Y entrarás a la ruta 111 Allí encontrarás un elixir Y unos entrenadores al principio Claro, esto es el Pokémon Esmeralda normal, eh Al principio de la ruta Verás una casa en la que vive La familia Estratega Te retarán uno tras uno Tras otro, perdón Sin descanso Si lo pedís a todos Podrás entrar en la casa Y al hablar con el señor Te darás vestidura Eh, también se encuentra La colina de desafío Que podrás pasar después de la liga Tal, tal, tal Sigue hacia el norte Y rompe las rocas Que te bloquean el pase Con Golpe Roca Llegarás el cruce 112 Gira a la izquierda Eh, sube a escarar Pero es que eso no lo hemos visto aquí, ¿no? Es que yo eso no lo he visto aquí, ¿no? O me estoy saltando algo Que no me estoy dando cuenta, tío Claro, Malvalona hacia la derecha Esto, aquí hay que hacer surf Creo, si no me equivoco, ¿no? Ruta 118 Es que esto no es O sea, es por aquí arriba Pero por arriba de Malvalona No hemos ido ya, tío Estoy flipando yo Esto no lo he hecho ya Es que Estoy alucin flipando, eh Esta es la casa esta Que te tienes que pegar Contra toda la familia Que no lo voy a hacer Ni de coña Porque tiene pinta De ser jodidísimo Y lo de la roca Ya lo hicimos, ¿no? Esto Aquí habían combates Que me quiero saltar Absolutamente todos Mierda Increíble Espectacular Apoteósico Esto ya está Me he picado también Madre mía Va chupadísimo encima A mi colega Eh, esto no lo hice ya, tío Acabo de tener un Deyacu o algo He tenido que darme cuenta A ver Saldas, cuidado Porque pega fuerte No tiene muy buenas Defensas especiales Pero pega muy fuerte Voy a meter a Esquivamfer Es tipo veneno también Va a quedar con Enre Porque es más rápido Le va a ver a un ostión Que no sé si Es que no creo que lo mate ¿No? O sí Igual sí que lo mata Enre Igual llevará a Enre de primeras Ah, danza espada Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Hostia, es una fumada El repartir prensito este El repartir Vale, por aquí no puedo pasar Porque necesitaría las gafas Para el desierto Aquí hemos atrapado, chicos ¿Alguien se acuerda? Yo voy a atrapar por si acaso Pero es que Yo juraría que esta zona Ya la había hecho Ruta 112, amigos Primer Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Númel Tipo fuego, bueno No teníamos mucho fuego Y ahora de repente Vamos a tener muchos Eh, Onda Voltio No debería matarlo, ¿no? Con la Coño, que es tierra fuego Embécil Espectacular Espectacular la liada, eh Mantra a Zeus Así lo intimidamos un poquito Derribo, perfecto Intimidado y encima se hace daño Eh, le he hecho malicioso Soy imbécil Soy absolutamente imbécil Mordisco Soy absolutamente imbécil Esto es lo que pasa Cuando estrenas equipo nuevo De repente Esto es lo que pasa Que no te acostumbras a nada En fin Segundo Pokémon Derruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Liki Likitun Me mola Onda Voltio No debería matarlo No me jodas Aunque le saque 8 niveles Es Onda Voltio No tengo que estar a favor Es una mierda de ataque también Ah, vale, vale Digo Pisotón, cuidado Vale Aguanto bien Porque está bajo de nivel Si no, la defensa Es lo peor que tiene Eh, Onda Voltio No es crítico ni nada raro Atizar Atizar ¿Por qué me sale esa voz así Cuando veo atizar? No lo sé, la verdad Eh, Super Ball Y este Likitun Puede ser complicado Atrapar el Likitun En la que lo pienso Pero como interesante Dos Tres Atrapado Likitun Eh, porque he cerrado Porque he cerrado Lo de los comentarios, tío Espérate que lo he cerrado He quitado los comentarios Por la carísima Os he ignorado Por la carísima, tú Por la carísima A ver, a ver A ver, comentarios Ahí y ahí Vale Eh, ya estaría Likitun Atrapado se va a llevar Armario Que me recordaba Que le debo Un modo carrera Con el Racing De Santander Está complicado Está complicado Ese modo carrera Está complicado No lo descarto Porque el Racing Es un equipo histórico Que me encanta ¿Sabes lo que me molaría, tío? Poder jugar Poder jugar un modo carrera Con el Racing De la época de Munitis Nikola Ziggic Y toda esta gente, tío Cuando llegue También se es que Canales con 16 añitos Eh Buah Colsa Buah Eso me molaría muchísimo, tío Pasa que, claro Igual en ordenador Con algún modo O algo Sí que se puede hacer Vale, este quiere Gresca, ¿no? Es un montañero Va a sacar de Munfer Por si acaso Ahora me sacará un matchup Y me joderá vivo Ya verás A ver Mis piernas son duras Como la roca de escalar montañas Yo, tío Yo de verdad Juraría que esto lo había hecho Por eso estaba perdido Porque no sabía Donde tenía que ir Digo, coño Ya he hecho esto, ya he hecho esto ¿Y qué me queda? Claro, me quedaba hacia la derecha Pero ahí necesito surf Si no me equivoco Gravelardo Perfecto Son dos zarolas Así que lo tengo que one-shotear Literalmente Oja aguda, muerto Vale Vale, vale, vale Madre mía Esto es mucho texto, eh Cada vez que matamos a un Pokémon Es muchísimo texto, tú Madre mía 42 Graveler Va a sacar todo el rato a Graveler, tío Onix Hasta luego Gracias por venir a todos Venga Que sí, que sí, que sí ¡Ojo! Jaime evolucionó, amigos Pues iba a mirarlo Digo, a mí me suena que evolucionaba al 42 Creo que está evolucionando No al 42, si no me equivoco Lo cual es perfecto Porque tenemos un Agron Por 4 lucha Sí que es cierto Tenemos un por 4 lucha Y un por 4 eléctrico Eso no me mola nada, eh Pero tenemos 3 Pokémon con intimidación Eso me mola mucho Tú, Jaime, evolucionó a Agron Ojo con Agron ahora Porque... Cuidado, eh Y... Bueno, bueno Fuerza bruta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Es una putada esto, eh Voy a quitarle Protect ¿Por qué? Bueno, le voy a quitarte un Barroca O sea, es que claro Es que tu Barroca tiene esta Fuerza, es un amigo Que no se le daría el puesto Pero me he calentado Y con la Ferrea tiene esta también Pero le pega muy fuerte Le voy a quitar a tu Barroca de momento Por encima tiene 80 de precisión Voy a quitarle tu Barroca Porque la fuerza bruta es la hostia Es la hostia en Almíbar Vamos a ver Los números que se le quedan ahora A Jaime, que es el Chomayor Fuerza, no, imbécil Datos 110 de ataque 176 de defensa física Movida Movida máxima Vale, este quiere combatir Y aquí está la entrada Vale, esto es para lo del teleférico Que todavía no puedo entrar Lo cual Pues para qué voy a Voy a jugar, ¿verdad? En luchar contra ese montañero Hola, buenas tardes Sendaiña ¿Podemos atrapar aquí, amigos? Si sale un Pokémon Que yo creo que sí, ¿no? Yo recuerdo que sí Yo recuerdo que sí Vale, aquí tenemos que hacer fuerza ¡Primer Pokémon de ruta! Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Ha vuelto, Manu! ¡Ha vuelto, Manu! ¡Volvió, Manu, amigos! Podría no atraparlo Si yo quisiera no atraparlo Pero en este caso Quiero atraparlo A ver, le saco 10 niveles No me debería de matar De un ataque ala Encima lo he intimidado Es imposible que me mate Somnífero Encima soy más rápido No, no, no Vale, Hoja Aguda es poco eficaz Porque es veneno Y encima es volador también O sea Lo malo es que la va a Crítico La va a Crítico me va a rayar Vale, vale Vale, 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 vale Hoja Aguda A ver Incluso el Crítico ¿Ves? El Crítico me renta incluso Para ir agilizando la cosa ¿No? Vale Vamos a hacerle un Desarme Que no tengo stab No debería matar el desarme No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si la Hoja Aguda Le he quitado a menos ¿No? Aunque es poco eficaz Ya lo sé Joder, la verdad Es increíble Tan cerca Y a la vez tan lejos Todo, de verdad Tan cerca La felicidad Y a la vez tan lejos La felicidad Es increíble Vale Me necesito hacer fuerza aquí, tío Me da toque Ah, claro Que no puedo hacerla Claro, claro Vale, vale Segundo Pokémon derrota Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Númel Vale, sí Lo puedo atrapar Lo puedo atrapar Cuidado Porque con Númel Sí que voy a cambiar Porque está el sol y todo Y no me renta Lo intimidamos doble Con Zeus ahora Lo que pasa es que Zeus Bueno, no debería matarlo Mordisco Y si lo mata Que le den por culo, tío O sea, que no puede ser Que no pueda atrapar Ningún Pokémon Se ha subido la defensa especial Mira, le puedo hacer Fuera de dragón Ahora que pienso Fuera de dragón Y ya está Fuera de dragón No lo mata seguro Y creo que le puedo hacer dos, ¿no? Sí, le puedo hacer dos Justo No le puedo hacer dos Porque si no lo mato Me cago en tu prima Númel Me cago en tu prima La del pueblo, tío Me cago en tu prima La del pueblo Superball para Númel A ver, Númel Uno Dos Tres Atrapado Númel Perfecto Tenemos a Númel Atrapado Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Zúñiga Me gusta Zúñiga, tío Es un apellido Que siempre me ha molado, tío No sé por qué No os pasa a vosotros Como con nombres O con apellidos Que no estáis acostumbrados A ver Ah, claro Pero no tengo Ñ aquí, eh O en others Tengo algo No, no tengo Ñ Pues nada Te lo puedo poner con N y griga Pero me da toque, tío Ah, se parece Zúñiga Zúñiga Pero es túñiga Ya está No os pasa con nombres O apellidos Que no estéis acostumbrados A leer o a ver O que son poco comunes Que lo veis Y decís Buah, qué guapo Es una cosa Súper rara Me pasa con nombres Por ejemplo En plan Ya a mi hijo Le pondría este nombre Ruta 112 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tengo mapado ¿Algo? No, no No tengo mapa ¿Yo atrapa la ruta 112? Me suena que sí, ¿no? Es la ruta de antes, ¿no? Es la misma ruta que antes Sí, yo creo que aquí No tengo que atrapar, eh Yo diría no Ruta 111 Me estoy rayando muchísimo Estoy repitiendo La ruta Vale, esto es el desierto Aquí aquí no puedo entrar Y este quiere tema Pero yo no quiero tema Vale, me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por ahí No tengo corte Esta, bueno, a ver Esa mujer me cura Ahí hay una mujer que me cura Si no me equivoco, ¿no? Aquí hay una mujer que me cura ¿Verdad? 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 Dime que sí, dime que sí Algo de memoria tengo que tener, por favor Hola Uy, hola Oh, cariño Esto es Pokémon Y tú pareces esa Hostos, échate un rato, ¿sí? Venga, que sí, que sí Que no me hables Que no me hables Que no me hables Gracias por cura Venga, señora Hasta luego Hasta luego Ruta 111 112 Creo que ya hemos atrapado, eh Me estoy rayando ahora mismo Pero creo que sí He regado mis plantas Y de ellas salieron Una deliciosa valla Esto va para ti La valla Frambo Me la pela ¿Puedo subir aquí con la bici? A ver si hay algo Que me ruente Eh, bici de carrera Espectacular Espectacular Y espectacular Vale, como odio las bicis, tío Eh, mochila Andar Como odio las bicis Qué pereza me dan Qué antiestético es todo Puedo saltar No me puedo saltar a esa mujer Dale, golas Tío, es porque me parece muy invencible ¿Quieres casarte conmigo? Sí No hay que pensar mucho las cosas Si piensas mucho, feor Os lo digo por experiencia ¿Quieres casarte? Sí ¿Quieres tener un hijo? Sí ¿Te quieres morir? Sí ¿Me quieres dar tu dinero? Sí Ya está Y vea Y ya vamos viendo Lo que surja Vale, le intimidamos a este pelipardo ¿Quién tenía onda voltio? Enre Enre lo tiene que guansetear 100% Así que Onda voltio Ah, se ha subido la defensa del imbécil Onda voltio, hasta luego Venga, un saludo Gracias por venir Venga, que sí, que sí Hostia, que pensaba que tenía un Pokémon solo Entonces, Zeus, para intimidar ¿Qué es? Voy a dejar de tocar el turbo, ¿no? Un poquito Golbat Vale, bien Intimidado Podría haber dejado a Enre Pero bueno, va a tener mordisco Triturar alguna mierda así También me puede joder Así que No me interesa Golpecabezas O más rápido A ver si lo hacemos retroceder Sería increíble Más de la mitad de la vida Olo, chaval Rayo confuso Tu prima, tu prima, tu prima Cuidado que me ha hecho lo del mal de ojo Y no puedo escapar, ¿eh? Si yo era así mismo Verás tú Verás tú Verás tú Dejó de estar confuso Oye, de verdad No paran de llamarme de Vodafone Todo el día Golpecabezas y muerto Venga, tú cacha Ahora sí Ya es el último Este sí que era el último Este sí que era el último Venga Oye, de verdad Cuánto textazo No me están contando hoy Llevan todo el día Es la sexta o la séptima llamada, tío Me llamaron ayer Le dije Estaba en el trabajo Y digo Si me podéis llamar luego Más tarde Digo Ojalá me pillas un poco mal Porque sí que me interesa Quiero hablar con ellos Para una cosa de Vodafone Porque es mi compañía Digo Si me podéis llamar más tarde Tal Dice Sí, ¿a qué hora? Digo A las tres, por ejemplo Y me llamaron a las tres Pero justo estaba yo Subiendo por el ascensor De mi casa Y digo Hostia Ahora me llamarán Imagino otra vez Y no me he vuelto a llamar Y ahora llevan desde ayer No, desde hoy Por la mañana Llamando Es la sexta o la séptima llamada, tío De verdad, qué barbaridad Aquí podemos en la pared, amigos Resulta 113 Aquí hay algo No hay nada Primer Pokémon derrota Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Donphan y Sadlas Hostia No sé qué hacer aquí, eh No sé qué hacer aquí, tío Creo que me gusta más Donphan, tío Creo que me gusta más Donphan, eh Sí Voy a ir a por Sadlas Este que le haga fake out a Donphan mismo Para que no ataque y ya está Eh, sí Me gusta más Donphan que Sadlas, tío Ojauda tendría que matar a Sadlas Sí o sí, cien por cien Cien por cien Cien por cien Tengo estado a favor Es súper eficaz Es un ataque de laverno Encima puede hacer crítico Que no lo hace Nunca, pero bueno Eh, vale Vamos a hacerle a este Somnífero Y con este, yo qué sé Golpe roca no debería matarlo No me jodas Somnífero dormido Golpe roca, a ver No lo mata Vale Este tira ya una Super bola Me gusta Donphan, eh Me gusta Donphan Y este un golpe roca Que tampoco lo mata No le baja la defensa ni nada Así que no debería matarlo En caso de que no se atrape A la primera También te digo Uno Dos Tres Y Donphan Atrapado Buen Pokémon, eh Buen Pokémon Por fin una buena noticia Por fin una buena noticia Vale, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Pues se llama Se llama, se llama, se llama Pues Vicen Vicen No sé si tenías mote Vicen Pero Pues eso que te ha llevado Si tenías mote Pues dos tienes, ¿no? Eso Eso que te llevas Vicen Evidentemente los que murieron Tendrán mote también, eh En un futuro O sea que Tengo que intentar agotar Lo máximo posible Vale, pues hemos atrapado Un Donphan Lo cual me gusta bastante Y podemos atrapar Hostia, que susto Mada la niña esta Es muy divertido Caminar sobre la ceniza Volcánica y la hierba Sí, y sano también Tiene que ser súper saludable, ¿no? Eh, te estoy viendo, eh Te estoy viendo Segundo Pokémon de reta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo ¡Oh! Ursaringa Que lástima que no esté Ursaluna Pero Ursaringa es god, eh Ursaringa es god Me gusta I like it Desarme No creo que llevo objeto, ¿no? No Cuchillada A ver el crítico Uy Desarme Ahí está Dulce aroma Me baja la vacío Me la pela Y Somnífero Dormidísimo Está Iván Feroy fuerte, eh Está Iván Feroy con ganas, eh Con ganas de mandanga Vale Ursaring dormido Y Por favor, gracias Bolsa Súper bola Súper bola Ursaringa Me mola mucho, eh Tenemos mucho normal, ¿no? Mucho tipo normal, eh Atrapado Ursaringa Oye, lo de Iván Fer Para atrapar Pokémon Es una locura, eh Sí que es verdad que al principio No hemos atrapado ninguno Porque Porque hemos reventado todo Dios Pero bueno Dentro de lo que tú Yo sabemos Pues bueno, no está mal Eh, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Marcelo Marcelo creo que no teníamos tampoco No lo sé, la verdad Yo ya estoy flipando, eh Yo ya estoy flipando, tío Yo ya estoy flipando Mar Marcelo Marcelo Tuvimos un Marcelo, ¿no? Que fue una putada Fue un Yaradosque Que nos la lió paradísima No quiere combatir, ¿no? Si no paso por encima suya, no Vale, y aquí hay algo, ¿no? Eter Vale Mira, el suelo por ahí arriba En el aire volando Y un Super Repel ¡Hombre! No lo venden en la tienda Pero me los encuentro por la calle Manda narices Manda narichotas Vale, voy a intentar saltarme todo Esto Tercer Pokémon de ruta Ursaringa Escalvamos tranquilamente Wizz de calva Tercer Pokémon O sea ¡Ay! Spinda No me lo puedo creer Hubiera molado mucho, eh Un Spinda con competitivo ¿Aquí hay algo? ¿No? Otra vez, madre mía Oye, ¿va a ser todo doble? ¿Cómo está el temario? Skarmory Tampoco hubiera estado mal Un Skarmory ¿En serio? Te has girado rapidísimo Un sal para el sal Para que no me de la ciencia Encima Mira, te has girado rapidísimo Te has girado rapidísimo Está feísimo eso Feísimo la damisela esta Para Solera Madeline Magmar Hostia, que bien, ¿no? Que timing Vale, vamos a sacar a Zeus mismo Por si voy a hacer algo tipo de fuego, entiendo Plagaje Bueno, pues nada Muchas gracias Golpe de cabeza Y golpe de cabeza Tranquilamente, Wizz de calma ¿Algo más? ¿Algo más? No, ya está Es que me estoy metiendo mucho turbo Ya lo sé Pero es que, tío Lo de la repartir experiencia es una putada, eh O sea, creo que lo voy a quitar Creo que lo voy a quitar en el futuro Me refiero a cuando me metas cosas en la mochila Lo quitaré directamente Ya está, no me preocupa Eter máximo No me preocupa no tener ese repartir experiencia en concreto Digo, pues es una pereza de texto Que te cagas Que si, hombre Que si, Skarmory Que si, que ya te hemos visto, hijo He recogido un montón de ceniza Toma un poco para ti Vale Ahí hay otro combate No lo veo, eh ¿Qué será? Esta ruta está llena de ceniza volcánica Y mi especialidad es refinarla Para hacer cosas de cristal con ella Toma esto y tráeme toda la ceniza que puedas Saco, Jin Según vayas pasando por la hierba El saco irá recogiendo toda la ceniza que encuentres Cuando tengas un montón Ven a verme ¿Alguien sabe qué me da? ¿Alguien sabe qué me da? Lo digo por si merece la pena En plan, perder ese tiempo Es obligatorio, ¿no? Este combate, sí Pero es que no sé si puedo ir por ahí arriba No, creo que ahí arriba no hay nada, eh No, creo que es una estafa, eh ¿Este me da algo? No, no me da nada Vale, ¿y aquí? Esto de aquí, que es Ah, podía haber venido por aquí abajo No lo sabía Aquí tenía que haber algo Vaya Vaya, vaya Qué camino más Ocurrente Eh, vale Salas, hasta luego, venga Oye, qué pesados, hijo Qué pesados Ojo Uy MT32 ¿Esto es demolición? Tío, ¿qué me ha pasado con lo de la demolición, macho? Estoy asesinado Pero creo que es demolición esto también, eh Es que todo creo que es demolición Doble equipo, espectacular No sé por qué pienso Todo que es demolición Vale, llegamos al pueblo ¿Cómo se llama este? Eh, Pardal Pueblo Pardal Que para quien no lo sepa Que no sea de la comunidad valenciana Pardal significa pájaro En valenciano, me refiero En valenciano Eh, Pardal es pájaro Por si alguien no lo sabía Pero bueno, un dato que te aporto así Que te suda los tres cojocillos Quizá el forsymaníaco lo sepa Que sí, que sí, que sí, que sí Que no me hables Antes solíamos tener jardines y granjas Pero la ceniza volcánica no lo destroza todo Vaya, ¿y tú qué haces ahí? Hola, eres, eres David Mi nombre es Aredia Veo que usas el sistema Del almacenamiento de Pokémon Te lo agradezco muchísimo Ven, ven, ven Me guías a la ruta 114 Cuando quieras Quizá tenga algo para ti O no Creo que cuando vas ahí A su casa No te da nada Absolutamente, ¿no? ¿Alguien me puede corregir eso? Yo creo que no Creo que no te da absolutamente nada Hola Ya has luchado contra Candela La líder de la vaca Su abuelo fue miembro Del alto bando Así que esa chica Será muy grande algún día Bueno, ya veremos Ya veremos qué pasa con ella En el futuro Igual muere Estoy debatiendo seriamente Si evolucionar el mesquite o no Es muy sencillo Solo debes usar una piedra lunar Pero no sé He encontrado una pepita Las pepitas se pueden vender Por un buen pellizco Avela Te la compro Vende super rebel ya, imbécil Amigo, ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí A pillarle 9 mismo de momento ¿9? A pillar otro 10 A pillar 20 Sí, sí Me estoy gastando una pasta Que igual no me apetece gastarme La verdad Pero sí, sí, sí Eh... ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda Que viéramos drojas En alguna tienda para comprar? ¿Puedes quitarte de ahí? Me acabas de bloquear el paso ¿Alguien se acuerda? Es que me suena Que vivimos en una tienda Donde sí que vendían Todo el tema de drojas, ¿no? Igual merece la pena Claro, pero es que no No puedo sacar dinero Sin meterme en el Pokéhex Digo, vender caramelo Pero claro, caramelo Me quedan 90 y algo 80 y algo Hay un hombre con un pico entrando Y saliendo del laboratorio Del profesor Kozbo Hola Mira, bien preciso Azurril ¿No es lo más moderno del mundo? No Esto en el museo Recuerdo Aprende todo sobre la historia De John Adventures ¿Cómo? ¿Y tú qué quieres? Disculpa, estaba siempre Uno de los betatesters Espero que estés disfrutando Del juego ¿Cómo? ¿Que quieres luchar? Ja, he derrotado a miles de entrenadores Desde muy pequeño Eres muy valiente, chico Pero no sería justo para tu Pokémon Quizás en otra ocasión No quería luchar Buenas, encantado Me llamo Youri Pero no te confundas Se pronuncia Yuri Ah, Yuri Vale, perdón Sé que es un poco confuso Pero te acabarás acostumbrando He puesto toda mi alma en este juego Lo he testeado hasta las tantas de la madrugada Me he encargado de toda la curva de dificultad Y de crear los equipos De todos los entrenadores Y junto con Glaze Hemos traducido Todas las strings del juego Gracias a mis limitados conocimientos Por último, junto a todos Me he encargado de estructurar La guía oficial Paso a paso Con toda la información Estoy muy orgulloso Del trabajo que he realizado Y nada me haría más feliz Que tú disfrutando al máximo De Home Adventure Grande, Yuri Creo que este chico lo conozco De haber visto algo de él en YouTube Creo, eh No estoy seguro Buenas, me presento Soy Oscar El creador de este juego Mi equipo de trabajo Aquí presente y yo Nos hemos dejado No hemos dejado de trabajar Ni un solo día Desde que nos reunimos Espero que la experiencia de juego Sea de lo más agradable posible para ti Seguro que nos veremos en esta ocasión Hola, soy Jack Johnson Jack Seed Para los amigos Tú llámame Excelentísimo Jack Johnson Aproximadamente un 57,31% De los bugs de este juego Han sido causados Y posteriormente Arreglados por mí Llevamos la tira de tiempo aquí Programando como enfermos Así que espero que estéis disfrutando El que ha hecho Del que ahora vivimos en este museo Ya me ha leído la pena Qué testazo, ¿no? Es importante, eh Mencionar esto Hey, soy uno de los testers Me he dedicado a buscar Todos los fallos posibles Para que tengas una mejor experiencia de juego También me he encargado De traducir todos los ataques Y de que se pueda llenar Toda la Pokéde Pero cuando la complete No venga a saberme A nadie le gustan los chulitos Por cierto, me llamo Glaze Vale Y ya está Sí, ya está Detallito, eh Detallito importante De... Hay que mencionar esto Es un coñazo un poco Leerlo, sí Pero la gente se lo curra Y de forma gratuita Mi hermano pequeño Disfruta mucho nadando La ruta 114 Tenemos el montacelizo muy cerca Por lo que las temperaturas Suelen ser altas Y el agua allí Siempre está calentita Qué lujazo, ¿verdad? Hermanito Llévanme a nadar A los lagos De la ruta 114, porfa Vale A ver qué hay aquí Aquí vemos 36, ¿qué hora es? Llego bien de tiempo, ¿no? Yo creo que sí El profesor Cosmo se fue Con uno de los miembros Del Team Mama La cascada meteoro Sí, ha sido un poco Lo que viene siendo secuestrado, ¿no? Si no me equivoco Era... Salió sin querer Era un poco la trama, ¿no? ¿Este es el de los fósiles O el de... No sé Soy el tutorial de movimientos Ninguno El mejor inimitable Es de todos los movimientos Que puede aprender cada Pokémon Y enseñar el cada que tú quieras Por eso una escama corazón Sí, es una escama corazón Entonces, ¿quieres que le sea En algún momento tu Pokémon? Vamos a ver qué aprende Zeus Pero no debería aprender nada, ¿no? O sea, en plan Que no haya tenido ya No Concurso, combate Ah, vale Hostia, qué guapo eso Eh, no En principio, alguien Alguien que deba aprender algo Yo creo que no, ¿no? Y Banfer, a ver Reserva, escupirla Digo, cepa, dulceroma Hoja afilada Meteorobola Tragar, desarrollo Recurrente Tenemos hoja aguda Me renta más el hoja aguda Entonces, no ¿Y están? Concepción malencioso Mordisco Con la ferreana No, no tengo a nadie Que quiera aprender nada La verdad, no me interesa Pero tenemos buenas escamas Corazón, tenemos tres o cuatro Si no me equivoco Así que bien, bien Bueno saberlo Este si no es el que yo digo Este es A mi hermano mayor Le encantan los fósiles También le encanta acabar Toma esto Así podrá excavar agujeros Como mi hermano La MT28 Escavar Cuidado que esa es buena Esa es buena Y a ver qué hay aquí Hola hermano Hermano Hola Los fósiles son lo mejor Y se va Bueno, se va No, me voy yo Me voy yo ¿Y ahí este pavo? ¿Quién es? Estoy buscando fósiles por aquí El fósil maníaco me dijo Que encontró unos cuantos En esta zona ¿Y cómo? ¿Y cómo? No sé No tengo ni idea ¿Este es el que me da aullido? Todos se asustan Cuando oyen el rugido De mi Pokémon Todo menos tú Toma esto Te lo mereces MT05 Esto es rugido Esto es rugido Vale Por aquí hay algo más ¿Podemos pescar aquí? Pero esto ya hemos cambiado de ruta Sí Pueblo Pardal Ruta 114 No me apetece pescar La verdad Prefiero un Pokémon en hierba Podría combatir contra esta gente Pero para qué no O sea Bueno Esta me la he comido Hay que hacer ejercicio Después de comer Vamos Hombre Mira Pues acabo de comer Y voy a merenda ya Imagínate Imagínate tío Y no engordo Es una cosa de locos tío Hace un Maurel Tiene que morir de un golpe Ahí está Y Siguiente Es que lo de la experiencia Es una locura Ludicolo No tengo nada bicho Ni nada volador Tengo eléctrico Con Enre Ah con Enre Lo tendría que reventar también ¿No? Onda volteo Menos mierdón Onda volteo Rapidez Onda volteo Igual Si hubiera hecho Psíquico Hubiera acabando golpes Pero es que me he cegado ¿Sabes? Me he cegado un poquito La verdad Aquí tiene que haber algo ¿No? Efectivamente Ojo Revivir Me cago en tu padre Me cago en tu padre Vale pues Vamos a hablar con Aredia Que está aquí ¿Este quiere combatir? No lo sé Creo que no Vamos a hablar con Aredia Vamos a mirar Ahí a la derecha Que creo que hay un objeto Me quiere sonar Que ahí dentro había O sea en ese hueco Había un objeto Capturamos Capturamos y nos vamos Hombre Si es el chico que conocí En el centro Pokémon De verdad Siento el desorden Pero un pequeño amigo No paraba de molestar Y estropearme en el ordenador Yo no puedo cuidarlo Pero ya que eres En el centro Pokémon Podrías cuidarlo tú Un Porygon Cuidado Hola soy Samuel El principio solo era el campitero Pero he terminado He sido su programador En C y A S M C y A S M Me he dedicado a arreglar Todo lo que era una ruina Espero que te haya gustado Octillery ¿Cómo? ¿Me he perdido algo? Hola soy Piru Tal vez no me conoces Pero he sido el encargado De la parte gráfica del juego Sobre todo de arreglar Los errores de Fran Puede que muchos de los gráficos Que usas para moverte Hayan sido hechos por mí Así que de nada Por permitirte moviendo Hola criatura Yo soy Fira He aportado ideas Y audios publicitarios Para el hack Tengo buenos contactos No he entendido nada Con eso que me ha dicho El pavo ese Quiero mirar Esa pokeball No puedo hacer nada Esta tele Tampoco No he entendido Lo que me ha dicho Lo de Octillery No he entendido nada Pero ese Ese Porygon Puede ser absolutamente clave Aquí tiene que haber algo ¿No? Efectivamente No hay nada Vale No se porque recordaba yo Que aquí había algo Vale Vamos a mirar primero a Porygon Que tardamos nada Con el turbo Ahí está Vamos a mirar ese Porygon Porque como ya salió Con naturaleza modesta Es apoteósico Lo malo es que necesito Para evolucionarlo Claro Le he dicho lo de Esto para evolucionarlo Tiene rastro Naturaleza Alegre No como yo Alegre 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 Sube la velocidad Baja la ataque especial Me cago en tu padre Tío Me cago en tu padre Ahora si es un buen Pokémon Igualmente Con el Joder ya lo diré Tío Con el mineral Mineral evolutivo Que cuando introdujeron El mineral evolutivo En tu culo Mineral evolutivo Cuando lo metieron En Pokémon Quinta generación Vale Perfecto No existe Eh Porygon entonces es un mierdón No lo sé Ya veremos Ya veremos Tenemos a Porygon y a Magby Sin mote Y Bulbasaur creo que tampoco tenía O si Al final si que le puse No me acuerdo La verdad No me acuerdo En fin Vamos a atrapar Y no vamos Y mañana más Y peor No Peor imposible Mejor Mejor A ver A ver Primer Pokémon derrotado Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Shatu Shatu Cuidado que Shatu No es mala Volador psíquico Otro psíquico más Pero es un buen Pokémon Del tipo psíquico Muy buen Pokémon De hecho Vamos a traer a Zeus Lo intimidamos doble Aunque es especial Pero bueno Rayo Confuso Me la pela Furia Dragón Zeus para atrapar También va muy bien Con Furia Dragón Seguir así mismo Perfecto Alivio Furia Dragón Vale ya lo está confundido Perfecto A ver lo que le quita Bueno le quita 40 pesos Evidentemente Vale ahí está Perfecto Rayo Confuso otra vez Tu padre Y me vuelvo a ir Y me vuelvo a ir Espérate que me mata El imbécil No me está atacando Furia Dragón Deseo No Se cura Vale vamos a meter a Es que creo que no tiene ataques Pero no me la quiero jugar tampoco Vamos a meter a Yo que sé Tío En rey Deseo Que pereza Onda voltio Es increíble Le ha hecho crítico Es increíble De verdad Es increíble Es increíble Otro muerto De verdad Otro Pokémon Que voy a atrapar Y se me muere Es increíble Segundo Pokémon Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Suablu O sea Altaria Altaria Altoria El juego Solífero Bien Ha salido bien Ha salido bien Eh No está mal Pero tampoco me acaba de convencer del todo Ya sabes Ya tu sai Ya tu sai Onda voltio Nada es crítico otra vez en rey Gracias Mira lo mierda que quita Onda voltio Tío Para que la haga crítico Ha shotu precisamente que me gustaba Tío Danza dragón Tu prima Neblina Onda voltio Eh Vale Vamos a meter Superbowl ya Altaria es un buen Pokémon Pero es un buen Pokémon Sobre todo con la Mega Tío Mega Altaria Es dragón Ada Que es una complicación de Pokémon Porque no tiene prácticamente debilidades Más allá del Del Ada Y del Hielo Y tampoco es Es muy eficaz ¿Sabes? Atrapado Atrapado Altaria Perfecto He vuelto a quitar los comentarios Soy absolutamente imbécil Aquí está Ya los tengo Ya los tengo Eh No me disgusta Altaria Porque es un Pokémon Que me gusta bastante De hecho Pero no me acaba de convencer Por lo que os digo ¿Sabes? Porque Si la naturaleza no le acompaña No es del todo bueno Tío Rubio se va a llamar No sé si ya tenía el mote Pero es lo que hay Eh Carlos Rubio Rubio se lleva el mote Y ya estaría amigos Lo vamos a dejar por aquí ¿Eh? Cero está tocadillo Igual debería curar Pero bueno Seguramente lo que voy a hacer Decidme en los comentarios Que hago Pero seguramente lo que haga Vale Ya lo voy anticipando Es Eh Quitar ese repartir experiencia ¿Sabes? Que se pierda Y ya está Porque sí que es verdad Que está muy bien Porque da un huevo de experiencia Pero sí Sí que es verdad también Que si no le meto el turbo Es como que Una vez vale Dos vale Pero cada vez que estás matando Que tengas 1800 experiencia para este 1800 así 6 veces En cada turno O sea en cada eso Que Va a ser un poco pesado Sí que es verdad Que es un repartir experiencia De la hostia Pero teniendo caramelos Y teniendo posibilidad De meter drojas Me da absolutamente igual ¿No? Yo creo que Renda bastante Pero bueno Os leo Messi En los comentarios Repito No sé si habrá otro vídeo Hoy Mañana Pasado No sé qué día será Pero me apetece Desahogarme un poquito Y deciros Cómo está la situación Porque como ya sabéis La situación No es No es Cómoda Agradable Podríamos decir Y sobre todo Hay posibilidades De que antes De final de año Hasta luego Entonces Hay altas probabilidades De hecho Entonces Evidentemente Como sabéis Me gusta ser sincero Y decir Las cosas como las pienso Al momento que las pienso Aunque luego Al día siguiente Pienso otra cosa Pero yo prefiero Decir las cosas Chicos no me enrollo más Gracias a todos Por ver el vídeo Dejar un like Y un comentario Que no me gusta nada Por favor Y ayuda un poquito A la motivación Nos vemos Mañana en principio Con más